La Tierra Fría Ella es guajira y es muy hermosa de piel morena Esa mujer que poco a poco se metió en mi corazón y está siendo parte del alma mía Esa mujer que me sembró tanta emoción con el cariño y el amor al conocerla un día No me quiere corresponder a yo, la dueña de mi corazón Y entonces siento que puedo fallecer porque ella no me quiere brindar su amor Y entonces siento que puedo fallecer porque ella no me quiere brindar su amor Porque es más fácil morir por una mujer cuando se ama con el alma que poder vivir sin ella Porque es más fácil morir por una mujer cuando se ama con el alma que poder vivir sin ella Ay, desde entonces seguiré con esta pena, si me llegó el momento de perder Ay, desde entonces seguiré con esta pena, si me llegó el momento de perder No encuentro el día de un bello amanecer Paso mi vida de tiniebla en tiniebla No encuentro el día de un bello amanecer Paso mi vida de tiniebla en tiniebla Oiga, sargento Muñoz y Carlos Galacto En lo educar Carajo, como quiero yo se vaya Yo no renuncio Aunque no es justo sufrir por ella Pero la llama de este amor que en mi nación Juro por Dios, aunque he intentado hundirla más me quema Entonces cuando recibo aquella pasión Si mal no estoy, estoy seguro Es mayor mi condena Yo seguiré con mi existencia Y yo Hasta encontrar otro camino Entonces Hasta que el destino resuelva Y yo Lo que tiene que hacer conmigo Y yo Hasta que el destino resuelva Lo que tiene que hacer conmigo Porque es más fácil morir por una mujer Cuando se ama con el alma Que poder vivir sin ella Porque es más fácil morir por una mujer Cuando se ama con el alma Que poder vivir sin ella Y desde entonces Seguiré con esta pena Si me llegó el momento de perder Y desde entonces Seguiré con esta pena Si me llegó el momento de perder Me encuentro el día de un bello amanecer Pasó mi vida de tiniebla en tiniebla Me encuentro el día de un bello amanecer Pasó mi vida de tiniebla en tiniebla Ay, amor de cúcuta y barranquilla Si no me quieres Me quedo en mi mojira Mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!